Le contamos que el denominado socialismo del siglo XXI ha dejado una catastrófica crisis económica, institucional y emergencia social en Venezuela. Ese modelo ha sido retomado en la Argentina con el retorno al poder de Cristina Fernández bajo la figura de vicepresidenta. ¡Aplausos! En ese país la canasta básica familiar está en 423 millones de bolívares, mientras que el sueldo básico en apenas 1 millón 200 mil bolívares. Es decir, que sus ciudadanos necesitan 352 sueldos básicos para cubrir esa canasta. De allí que la crisis económica, institucional y emergencia humanitaria dejan más de 80 mil manifestaciones en la última década. Movilizaciones contra el régimen de Maduro que ni la pandemia frenó, pues en 2020 se registraron más de 9 mil. Es la herencia del socialismo del siglo XXI, dicen analistas. Es una forma de derroche que cuando se va debilitando la parte económica, va aumentando el régimen autoritario y de control social, al punto de convertirse no solo en una dictadura, sino en una tiranía. Se dio ya en la Unión Soviética con un fracaso total. Cuba es un fracaso. Indicadores internacionales dicen que hay un 90% de pobreza. Modelo que continuará en Argentina con la llegada al poder de Alberto Fernández en 2019. Su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también expresidenta de ese país e impulsadora de la doctrina política. Argentina puede ir a una crisis económica y social todavía más profunda de la que se encuentra ahora. Es decir, con serios problemas inflacionarios, deuda externa, crecimiento de la pobreza y devaluación de su moneda. Gracias.